Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube. Cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuelve en cada rincón del estadio. ¡Gol! 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 ¡Sin gol! ¡Gol! ¡Gol azul! Casi sin pensarlo. Es un comienzo soñado. Ya están ganando el partido. Pero aquí el libro lo dejaron. Increíble. Un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Esto es lo que yo llamo un buen arranque, señores. De esta manera van a quitarse algo de presión. Ahora vamos a ver si logran cuidar su propio arco. ¡No fue falta ahí! ¡Sí, señor! ¡Será tiro libre! ¡Sí! Aleja el peligro por ahora. Silva. Silva. ¡Cambio de frente directo un compañero! Flores. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡El Indocente disparó de golea! ¡No pudo aprovechar la bonita jugada! Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda. Ahora, es inentendible lo que están haciendo los defensas. ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantía de nada. ¡La juega bien hacia adelante! ¡Y! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul! Señoras y señores, ampliaron la ventaja a dos goles. Me agarro la cabeza. ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar este gol. La colocación fue perfecta. Así es como se define. Ya hizo su segundo gol y quiere más todavía. Se estira la diferencia. Dos a cero el marcador. El uno a cero era una diferencia pobre. El segundo gol les ha dado muchísima confianza. Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo? Sánchez Sotelo abre el juego y lateraliza el ataque. Magnífico lo que hizo. Se escapa por el lateral a ver si puede mandar al centro. Lindo centro desde lejos. Nos vamos al descanso. Final del primer tiempo. Alton, cuéntenme cómo vio la primera parte. Es muy importante el salvezcanse con una diferencia como esta. El equipo mostró aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte. Veremos si en el segundo tiempo se presentan de la misma manera. Hay dos goles de diferencia en el marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Flores pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. La pelota salió y el saque lateral. Simba, lucha para no perderla. Flores, Flores, abre el juego por la izquierda. Por lo visto, Claudio, el técnico no quiere adelantar demasiado la última línea. Pero no convendría jugar al upside sabiendo que el rival va a buscar constantemente meterse a espaldas de la de Flores. Pero por favor, así no puede ser. Al final no le sirvió de nada encontrar también la posición. La tenía servida. Y otra vez la desaprovechó. Atención, este avance puede traer peligro. Simba. El fastidio que debe tener antes que le llegue la pelota ya tiene un hombre anticipándolo. Está claro que no quieren cometer el mismo error otra vez. Saben que si le dan espacio puede hacer más goles. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega profunda. Centro que va. Césped. Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. Se anticipa y la aleja del área. Flores. Pelotazo largo a dividir. Sánchez Sotelo. Pelotazo largo. Pelotazo largo y al espacio. Termina el partido. Si el árbitro marca el final. Consiguieron ganar.